Cuánto de este sentimiento es pura idiotez Cuánto de esto es un dolor de espaldas Cuánto de este sentimiento es todo al revés Cuánto de esto se va en tu mirada Migo al mundo y todo es un antes y un después Lo intento resolver desde mi cama Oigo las siluetas y escucho tu querer Tiro al aire todo lo que salga De este atraco Pintado de canción Todo esto que voy a llevar dentro No es casualidad Hay un contratiempo en todo esto Que hoy va a reventar Un contratiempo Un contratiempo Traigo las palabras por debajo de mi piel Busco la manera de sacarlas Nadie nunca sabe lo que pasará después Solo queda aprender mañana De este atraco Pintado de canción Pintado de canción Un contratiempo Un contratiempo Un contratiempo Un contratiempo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video